Yo no sé bien qué pasará, si mañana dejaré de respirar Pero con mi último aliento gritaré que yo soy rap Así es la vida, es un simple juego a la cual yo me aferro Tengo bien presente que no voy a ser eterno Por lo mientras escribo estos textos Mientras tengo la pluma y el papel en el poder de mis dedos Esperando a que llegue la visita de la muerte Tal vez me esté acechando mientras yo la ando burlando Cuando ando de priago con la banda improvisando La vida acaba pronto, por eso hay que vivirla Al todo por el sodo, compa Andar de copa en copa hasta que se acabe el vodka Y seguir bien enfiestado, rolando un toque de mota La muerte ronda en la espera de arrancarme el aliento La vida se acaba rápido, se esfuma veloz al igual que el viento Por lo tanto, hay que vivirla y disfrutarla Este es el último momento Solo observo en el mundo y la gente va sin prisa Sin temor hacia la muerte porque ella no avisa Para viajar al otro mundo no se necesita visa Solo se vive una vez, la vida se acaba en un dos por tres Solo observo en el mundo y la gente va sin prisa Sin temor hacia la muerte porque ella no avisa Para viajar al otro mundo no se necesita visa Solo se vive una vez, la vida se acaba en un dos por tres Solo se vive una vez, no sé si habrá otra vida Detrás de la muerte, por lo tanto en este mundo vine a probar mi suerte Y me he dado cuenta que aquí sobrevive, que es más fuerte El débil queda fácil y se lo lleva la muerte Algún día se acabará mi turno y de eso estoy consciente De morir no tengo prisa, les espero aquí paciente Con mis comics, la DS, que siempre están presentes Viviendo de loqueras, aprendiendo de experiencias que se viven en aceras La muerte anda rondando en busca de nuevas presas Nadie está preparado pues te llega de sorpresa En el barrio en todos lados, anda rondando a diario No le importa si eres pobre o si eres millonario Siempre hay una nueva víctima para su calendario Solo observo en el mundo y la gente va sin prisa Sin temor hacia la muerte porque ella no avisa Para viajar al otro mundo no se necesita visa Solo se vive una vez, la vida se acaba en un dos por tres Solo observo en el mundo y la gente va sin prisa Sin temor hacia la muerte porque ella no avisa Para viajar al otro mundo no se necesita visa Solo se vive una vez, la vida se acaba en un dos por tres En la vida hay errores, fracasos y tropiezos Pero hay que aprender a amarla, vivirla y disfrutarla Porque solo es prestada, cuando Dios quiera vendrá Y te arrancará tu alma, ama a quien quieres Y vive por quien amas, expresa tus sentimientos Porque tal vez ya mañana, ya no verás brillar el sol Si el mundo parece gris, píntalo con aerosol Si el mundo parece gris, píntalo con aerosol ¡Gracias por ver el video!